Bueno, vamos a empezar con el día cero, como lo he llamado, y esta es la introducción a Swift. Ya vamos a centrarnos solo en Swift, vamos a olvidar el pasado, que ya no lo queremos más con nosotros, y vamos a mirar al futuro. ¿Qué funcionalidades principales tiene Swift? Pues bueno, lo principal es que aparecen los closures, aunque en Objective había algo similar, pero veremos que es mucho más potente, y tenemos punteros a funciones, podemos utilizar tuplas que nos permiten devolver varios valores a la misma vez, utilizar tipos genéricos, Vale, esto veremos que nos sirve para crear funciones genéricas, es decir, que funcionen con cualquier tipo de dato, no tenemos que esperar un único tipo de dato, tenemos más sencillez, eliminamos lo que hemos dicho antes en la clase anterior, que eliminamos palabras innecesarias del código, con lo cual hace que sea más sencillo iterar sobre colecciones de datos, que sea más veloz. Además aparecen las struts, que son unas clases especiales, que también soportan funciones y se pueden extender, lo cual permite añadir más funcionalidad al strut, es un tipo especial de clase, al final del curso veremos en qué consisten y cómo se pueden utilizar. Swift está enfocado a la programación funcional, o más enfocado por lo menos que otros lenguajes de programación, y además nos permite gestionar los fallos y los valores nil, de una forma mucho más eficiente y segura que lo que podíamos hacer hasta ahora. Veremos más adelante que es un valor nil, pero bueno, es una forma de significar que algo no tiene ningún valor asignado en ningún momento, que no existe ese valor. Eso provocaba en la programación muchos fallos, tanto en Java, como en UGTC, como en otros lenguajes de programación que no permiten este control de los valores nil. Si os acordáis, hablamos de opcionales, veremos al final del curso también que son los opcionales, y esto nos permitirá solucionar todos estos problemas y evitar una gran cantidad de fallos. Y aparte, pues bueno, nos permite hacer un control de flujo más avanzado en el que aparecen nuevos operadores. Lo más importante, que Swift es de tipo seguro, verifica el tipo de las variables al compilar el código, con lo cual nos va a decir si estamos asignando un valor a una variable que no son del mismo tipo, es decir, yo no puedo querer guardar en una caja de manzanas peras, un ejemplo muy sencillo, pues eso ya nos, gracias a Swift, al compilar el proyecto, vamos a darnos cuenta, nos va a notificar dónde nos estamos equivocando al hacer eso. Esto permite que podamos solucionar muchos más fallos, que evitemos posibles fallos cuando ejecutemos el proyecto. Es muy importante siempre poder solucionar todos los fallos en tiempo de compilación, es decir, antes de ejecutar el proyecto.